Amiga, bueno, programón el que tenemos hoy y estamos terminando aquí con Franco de Destino Cocina Honesta y antes hicimos toda la previa del pollo Tikka Masala. Bueno, ¿en qué punto estamos ahora? Ahora ya estamos para servir, si quieren ya tenemos listo. Bueno, vos lo cortaste, lo cubeteaste, ahí vemos la imagen. ¿En cuánto tiempo se hace? ¿Se cocina rápido? 20 minutos, 20 minutos, o sea, una vez que empezamos a dorar el pollo, son 20 minutos con la cazuela tapada, en este caso no teníamos tapa, pero con la cazuela tapada, 20 minutos el pollo está para conservar el punto jugoso del pollo. ¿Fuego fuerte, fuego mediano? ¿Qué recomiendas? Le podemos dar fuego fuerte al principio para que dore justamente como tiene mucho, tiene el yogur, tiene mucho líquido, digamos, necesitaríamos que selle, entonces necesitamos mucho calor ahí al principio. Y después lo ponemos al mínimo o fuego medio y lo tapamos, son 20 minutos. Se sirve con arroz frito, nosotros en el restaurante lo van a ir y lo van a encontrar con arroz frito. En este caso no lo hicimos porque quiero que vayan todos a comer arroz frito. Y que ese otro día viene y nos cocina acá con el arroz frito. Bueno, antes de que lo sirvamos te quiero preguntar, ¿por qué hablaste vos de la crema de leche y de unos tomates que se le agregamos? Claro, esta es salsa de tomates fritos, o sea, ponemos aceite de ajo, tiramos los tomates y los fritamos bien y yo los voy pisando con el pizza papa para que vaya tomando la contextura de pomada y el sabor es distinto. O sea, no es lo mismo que una salsa de tomate hervido. Y que, no, dijiste el punto pomada, ya con eso me conquistaste, ¿no? Que es lo que debe ser. Pero digo, ¿esto se agrega para la cocción o se le pone después? Se le pone al final de la cocción, digamos, cuando ahora le podemos poner un poquito más de crema para que tome esa consistencia bien cremosa, bien sedosa. Bien. Pero yo ya le agregué para justamente grabar mejor los sabores, ¿no? Adentro de la cazuela esta que estamos sirviendo. Perfecto. Bueno, vamos a ir al Instagram también de destino. Dijimos cocina honesta. Repitamos dónde está. Ahí estamos viendo el Instagram de... Está en el Dino Mall de la Rodríguez Busto en Alto Verde. Bien. ¿Se puede reservar? Sí, puedes reservar. Tenemos muchos espacios, o sea que si tienes una fiesta, evento, lo que sea, te esperamos. Vamos para allá. Vamos para allá. Escucha, mediodía sí. Mediodía sí. Merienda también. Sí, a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 12 de la noche durante la semana y una horita más. O sea, ¿de 8 y media hasta las 12 de la noche? De corrido estamos. También voy a desayunar entonces. Sí, tenemos un montón de clientes que nos esperan, nos golpean la puerta más o menos para que... Ahí te vas. Hay gente que va al Dino y le gusta laburar desde el Dino, con la compu, hace alguna cosa, te podés quedar a almorzar. Muchos. O cenar después entonces ahí en Destino, estamos viendo el Instagram, hoy nos visitan, es la primera vez que vienen, la verdad Franco la está rompiendo aquí en la cocina. Gracias. Y voy a sumar a mi amiga y compañera Josefina Fratari. Piso. ¿Cómo le va? Bienvenida. Con gusto. José, ¿probaste alguna vez el pollo tica masala? No, pero te pones ganas de probar porque tiene un olor riquísimo. La verdad, la verdad que un plato digno de probar y acordarse. La verdad que estamos todos acá con los sabores y con los valores, así que Franco, definí vos este partido. Bueno, nosotros ya le agregamos a la cazuela, nosotros ya le agregamos la crema y la pasta de tomate frito, ¿sí? Ya está puesto, así que no le vamos a poner más, no necesita más. También le puse un poquito de cebollita caramelizada, todo eso ayuda a los tonos de sabor y textura, ¿no? Así que ahora, bueno, lo sirvo. Vamos a ver, ahí vamos viendo que todo el pollo también le fue agarrando la tonalidad de todos los condimentos, las especias que fuiste poniendo, ¿no? Sí, sí, es muy rico. Y este dijiste que va con arroz frito. Sí, nosotros lo servimos con arroz frito, lo pueden servir de otra manera también, puede ser con papita, pero nosotros con arroz frito y el arroz que más se usa en la cocina de India es el basmati. Ah, claro. Nosotros vamos a usar el grano largo fino nomás, pero como le damos el tono ese de frito, lo tostamos, nacaro yo el arroz con un poco de aceite de ajo. Es muy complicado este procedimiento porque yo lo quiero saberlo. ¿Para hacer arroz frito? Claro, para hacer arroz frito porque... A mí se me pasa así. No, nunca, nunca lo puedo hacer. No, mira, es más fácil cocinar, es más fácil hacer arroz frito que hacer arroz hervido en el tema de que, obviamente, si estamos diciendo que usamos un arroz, no el que no se pasa, ¿no? Claro, no, obvio. El otro que se pasa es más fácil hacerlo frito que hacerlo hervido blanco porque ahí en el hervido se va. Yo te voy a pedir una cosa. Sí. ¿Vas a volver a hacer un arroz frito? Bueno, dale. Por favor. Si ustedes me inviten yo vengo. Yo quiero aprender a hacer arroz frito porque también tengo un amigo que es peruano y la mamá hace un arroz frito que la rompe. Bueno, querido Franco, ¿es picante esto para que yo vaya sabiendo? Es muy condimentado, podría estar más picante en otro... Pero hoy no. No, ahora lo terminamos con un poquito de perejil, ¿sí? Bien. Disculpe que me descrucé el medio. No, no, muy bien, acá está el dueño de la cocina, así que métale. Ahí va. Se maneje. Y ustedes, ahí tienen los cubiertos. ¡Qué rico! Hagan lo que tengan que hacer. Bueno, maestro, maestro, usted quédese por acá, no, por favor, no se vayan, se vayan. No, no se vayan a pedir. Aparte vos te hiciste. Claro, vamos con este pedacito así. Parece que van a comer varios acá, ¿eh? Sí, ese plato queda acá, me parece. Mmm, no, es... Es rico. Es increíble, Franco. Es muy bueno. Hay sabores... No, espectacular. Hay algunos condimentos que no conocía, por ejemplo, pero me doy cuenta de esos sabores que son como... No, y no pica, está buenísima. Maestro, gracias a la gente de Sino y gracias, Franquito. Un gusto, gracias a ustedes por invitarnos. Ya saben, si quieren... Va a venir de nuevo, me parece. De ahora, un rato frito. Claro que sí, un rato frito de todos. ¿Nos vamos? Nos vamos. La mañana, che, yo voy a comer un poquito más, perdón. Adiós.